Esta semana en Vida y Salud hablamos de la Helicobacter pylori, una bacteria que está presente aproximadamente en el 50% de la población mundial. También presentamos las últimas novedades del segundo congreso oftalmológico organizado por Clínica Paster. Además te entregamos una serie de recomendaciones para enfrentar el frío invierno y para ir cerrando vamos a mostrar la cara B de lo que dejó el temporal a fines de junio, la salud mental. Te invitamos a ver y conectarte a Vida y Salud. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Vida y Salud, un espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Con la llegada del invierno el Minsal entregó una serie de recomendaciones para enfrentar esta época del año. Revisemos. En primer lugar, la vacunación. Vacúnate contra la influenza y el COVID-19 con esquemas completos. Cubre tu nariz y también la boca al toser o estornudar. Lava tus manos, eso lo hemos dicho muchas veces, y usa alcohol gel. También el uso de la mascarilla si presentas síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Y esto es muy importante, ventila los espacios cerrados de forma rutinaria, abriendo puertas y ventanas de lados opuestos para generar ventilación cruzada. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. Limpia y desinfecta superficies regularmente, evitando levantar polvo al barrer o sacudir. Evita la exposición a contaminación intradomiciliaria, como por ejemplo prender y apagar estufas a parafina. Cubre filtraciones de aire en puertas y ventanas para mantener una temperatura adecuada dentro del hogar. En esta época del año, los niños están de vacaciones. Pero, ¿qué debemos hacer para protegerlos de las enfermedades respiratorias y otros virus propios del invierno? Escuchemos a los especialistas. Evitemos también el sobreabrigo en el momento de jugar nuestros niños en la plaza porque no queremos que transfiere y esa humedad queda. Por lo tanto, si salimos, llevemos mudas o rodas de cambio. Por otro lado, siempre ventilar las casas. Necesitamos disipar un poco estas moléculas virales, estas partículas virales y siempre, aunque haga frío, ventilar por 20 a 30 minutos. Y lo último, si nuestros niños siguen yendo a jardines infantiles porque los papás trabajan, no los enviamos, por favor, si es que están enfermos. Mantengamos sus vacunas y sus controles pediátricos al día. Si usted está de vacaciones y quiere aprovechar el tiempo para hacer ejercicio, ponga mucha atención. En la siguiente nota, Matías Olguín nos cuenta la forma correcta de correr según la pisada y flexión de la rodilla. Revisemos. ¿Sabes cuál es la técnica de carrera para evitar lesiones mientras corres? Este sería el secreto científico para corredoras y corredores chilenos. El running es un deporte que goza de una enorme popularidad, pero con alta incidencia de lesiones. Se conocen algunos factores, que podrían predisponer a los deportistas a sufrir lesiones asociadas al running. Sin embargo, pocos estudios analizan los factores biomecánicos para ayudar a evitar estas lesiones. Es por eso que investigadores de la Universidad de los Andes decidieron buscar algunas respuestas. Vamos a ver de qué se trata. En este proyecto evaluamos a un grupo deportista del punto de vista biomecánico. ¿En qué consiste esta evaluación? Nosotros posicionamos una serie de marcadores a lo largo de sus extremidades inferiores, los cuales nos permiten hacer una construcción tridimensional de estos segmentos, de manera que nosotros podemos medir el movimiento de sus articulaciones en distintos gestos deportivos. Para realizar este estudio, los pasos fueron los siguientes. 1. Medir características físicas del deportista. 2. Posicionar los marcadores. 3. Activamos las cámaras. Y por último, medimos al deportista corriendo. Entonces, ¿hay una técnica correcta para correr? La evidencia científica no ha mostrado que existe una técnica completamente perfecta para prevenir lesiones, pero sí se han observado ciertos patrones que podrían favorecer la aparición de lesiones en algunos deportistas. Estos patrones son dos. El primero tiene que ver con la técnica que tienen los deportistas al momento de contactar el piso, que es si el pie se contacta con la punta o con el talón. Y el segundo tiene que ver con cuánto el deportista es capaz de amortiguar el peso al momento de contactar el pie con el piso. Y se ha visto que los deportistas que amortiguan menos tienen mayor chance de sufrir lesiones durante su práctica deportiva. En nuestro estudio, nosotros concluimos que aquellos deportistas que afectaban menos de 40 grados sus extremidades inferiores al momento de contactar el suelo, eran aquellos que eran más propensos a sufrir lesiones. Bien, y llegó el momento de la entrevista porque vamos a hablar de un tema bastante interesante y estamos con la doctora Yalda Lucero, gastroenteróloga infantil de la Clínica Alemana y de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Nilsa. Bienvenida a Vida de Salud. Un tema muy interesante que es la Helicobacter pylori, que es una bacteria muy frecuente y que está presente aproximadamente, según lo que hemos leído, en el 50% de la población mundial. Esta se aloja al nivel del estómago produciendo gastritis, úlceras e incluso luego de décadas de infección puede provocar cáncer gástrico. ¿Es así todo lo que hemos dicho? Exactamente, es así. Y nuestro país es uno de los países que tiene prevalencia, o sea, frecuencias de cáncer gástrico más altos dentro del mundo. Así que es un tremendo problema aquí en Chile. ¿Cómo se contagia? Se contagia de otra persona infectada habitualmente a partir de la saliva. Entonces, cuando uno besa a otra persona o comparte utensilios con los que estás comiendo, el vaso de agua, etc., ahí se puede contagiar. O sea, puede ser que una persona que tenga la bacteria en la casa, en el hogar, contagie a los demás. Exacto, habitualmente el contagio es intrafamiliar y de los padres a los hijos, que es lo que nos toca ver a nosotros los gastroenterólogos infantiles. ¿Y hay algún alimento que active esta bacteria? No algún alimento en particular. Esta bacteria, una vez que se aloja en el estómago, va produciendo una inflamación crónica, así como un pequeño incendio que va dañando la mucosa y que con el paso de años y años puede producir heridas, que son las que llamamos úlceras, pero eso es independiente de la dieta que uno lleve. Ya, perfecto. Y, o sea, una vez que a mí me lo detectan, ¿no tengo que cuidarme alimentación o igual sí? No necesariamente. Ahí lo que hay que hacer una vez que uno tiene síntomas, porque hay muchas personas que no tienen síntomas teniendo la bacteria, y en esos no hay que hacer nada porque son tipos de helicobacter no tan malignos. O sea, hay helicobacter buenos y helicobacter malos. Cuando uno tiene el helicobacter malo, que son los que tienen factores de virulencia, que son como las armas que tienen las bacterias, entonces estos helicobacter más agresivos son los que producen enfermedad, dan síntomas y ahí uno lo busca a través de endoscopía y si uno lo tiene lo que hay que hacer es dar antibióticos. Esa es la forma de tratarlo. ¿Cómo uno se da cuenta que tiene esta bacteria? Yo sé que es difícil porque a veces uno confunde ciertos síntomas con otras patologías, pero ¿hay algo clave que me haga decir, ah, puede ser esto? Lo clásico es dolor en la boca del estómago, que llamamos la parte superior, tipo ardor. Sentir que a uno como que le arde la parte superior del abdomen. Entonces eso es como el sello del helicobacter pylori. Habitualmente es un dolor que se calma comiendo, es como un incendio que se apaga cuando uno come. Eso es como lo clásico. Ah, es como al revés. Porque uno dice, a veces cuando como algo, te duele, claro. Exacto. Esto es, se calma cuando uno come. Hay investigaciones en relación a esto que permiten determinar la resistencia a los antibióticos. Si nos pudieses contar un poco de eso. Sí. Mira, cuando uno trata helicobacter, que es una bacteria un poquito difícil de tratar, uno tiene que usar dos o tres antibióticos al mismo tiempo durante dos semanas. O sea, es un tratamiento bien potente justamente para garantizar que se vaya por los riesgos que tienen en el futuro, si uno no lo trata. Y ha emergido en los últimos años mucha resistencia a los antibióticos. Entonces actualmente, más o menos 30 o 40% de las personas que se tratan, el tratamiento fracasa. ¿Ya? Ah. Claro. Lo que es bastante malo, digamos, fracasar tanto. Entonces por eso es que estamos haciendo esta investigación en clínica alemana, asociados a la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y tomamos los helicobacter pylori y estudiamos si son sensibles los antibióticos que después indicamos. ¿Y el tratamiento en qué consiste actualmente? Se da un medicamento antiácido, que es omeprazol o algún familiar de esos, y asociado a dos antibióticos bastante convencionales, amoxicilina, claditlidicina, metronidazol. O sea, son antibióticos conocidos, pero uno trata de darle dos tipos de antibióticos distintos para asegurar el éxito. ¿Y algo natural podría ayudar de alguna manera a disminuir esas molestias o a incluso eliminar la bacteria en un futuro? Mira, hay unos estudios bien interesantes justamente en nuestro país con propóleo. ¿Ya? Propóleos obtenidos justamente de Chile y se han hecho distintos estudios, pero in vitro. Eso significa que se cultivan las bacterias y se le pone el propóleo en las placas donde crecen y se ha visto que tiene un efecto antibacteriano, o sea, lo que es prometedor a futuro porque significa que hay que probar en sujetos humanos y ver con qué dosis esto pudiera ser efectivo. O sea, en este momento yo no le recomendaría a la gente, trate el helicobacter con propóleo porque no estamos seguros cuáles son las dosis, pero sí a futuro probablemente sea una alternativa más natural. O podría ser complementario quizás también a lo que están enfrentando las personas que tienen esta bacteria. ¿Hay algún rango etario donde predomine con mayor fuerza o hombres, mujeres, niños? Hombres y mujeres están afectados por igual. Y esto habitualmente se adquiere en la infancia. Hemos visto en estudios que hicimos acá en Chile que entre los 2 y los 5 años ocurre la mayoría de las infecciones y después permanece estable durante décadas. O sea, más o menos el 30% de los niños está infectado a la edad de los 5 o 6 años. De ahí puede aumentar un poquito la adolescencia cuando el contagio ya no es intrafamiliar, sino que es con parejas, amigos, etc. Y ahí aumenta hasta un 50% más o menos. Y en los adultos puede llegar a ser entre 50 y 60%. ¿Y consecuencias? ¿A qué consecuencias nos podríamos enfrentar si no tratamos o nunca nos damos cuenta que finalmente tenemos esta bacteria? ¿Qué nos podría producir? Hablábamos del cáncer, por ejemplo. Sí, exacto. Mira, lo habitual es que los niños, los menores de 10 años no tengan síntomas en general. Así que es raro, como a los 10, 12 años empezamos a ver gastritis y úlcera. Luego ya en los adolescentes y adultos jóvenes es la gastritis y la úlcera con esto del dolor. Hay gente incluso que tiene hemorragia digestiva, o sea que sangran, ya sea vómitos o anemia. Y ya como a los 50 años hacia arriba es el tema del cáncer gástrico, que necesita décadas para desarrollarse. ¿Recordemos cómo se detecta la bacteria? El ideal es hacer una endoscopía. Entonces, frente a estos síntomas, la gente tiene que consultar a un gastroenterólogo, el gastroenterólogo realiza una endoscopía y ahí hay exámenes específicos que permiten detectarlo. Pero es lo más seguro, digamos. Es lo más seguro, sí. Exámenes de sangre y eso no tiene relación. Exacto. Y lo otro interesante, para que lo sepa la gente, es que como el cáncer gástrico es tan importante en nuestro país, esta enfermedad, tanto el cáncer como el helicobacter pylori, son enfermedades GES. O sea, están cubiertas y garantizadas las prestaciones de diagnóstico, de tratamiento. Entonces, no duden en buscar hacerse el diagnóstico porque tiene resguardo, digamos, en cuanto a los recursos. La gente puede acceder fácilmente a esto. ¿Y qué recomendaciones entregarías para las personas que quizás están ahí en la duda, insistir quizás en el examen? ¿Qué mensaje le darías a las personas que podrían tener esta bacteria actualmente y no lo saben? Sí, bueno, que si tienen dolor, sobre todo en la parte superior del abdomen, que se ha reiterado que les dure más de un mes, deben consultar a médico, quien va a definir si tiene que derivarlo un gastroenterólogo o no para realizarse una endoscopía, que es un examen de bajo riesgo, así que no tengan miedo en realizarlo y sobre todo si tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, busquen realizarse este examen y si les diagnostican la bacteria, deben hacer el tratamiento completo, que son estas dos semanas, para asegurarse de que la bacteria se vaya. Dos semanas, completo, completo. Justamente, porque hay gente que dice, bueno, después de cinco días me siento bien, claro, ¿para qué voy a completar el tratamiento? Pero esta bacteria hay que asegurarse de que uno la erradique. Yalda Lucero, muchas gracias, gastroenteróloga infantil de la Clínica Alemana y de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar en Vía de Salud. Un gusto, Nilsen. Igualmente. Bien, y generar un espacio de encuentro entre profesionales locales y algunos de los mejores exponentes de las distintas subespecialidades de la oftalmología a nivel mundial fue el objetivo del segundo Congreso Oftalmológico Internacional 2023, organizado por Clínica Pasteur. Romina Jaramillo estuvo en el lugar y nos cuenta más detalles. Una invitación a conocer las últimas tendencias en salud visual es lo que nos ha dejado el segundo Congreso Oftalmológico Internacional Pasteur 2023, que además ha reunido speakers de todo el mundo acá, en un solo lugar. Veámoslo más destacado. Destacados speakers internacionales participaron de dos días de innovación oftalmológica, donde se pudo apreciar lo último en tecnología para la especialidad. Tenemos gente del Reino Unido, de Estados Unidos visitándonos, de México, así que eso es uno de los principales, digamos, fortalezas de esta edición del Congreso. El programa científico viene muy, muy potente. Hasta ahora la gente que ha participado nos ha transmitido eso, de que la calidad de las charlas, de los presentadores, tanto internacionales como los de Clínica Pasteur han sido sobresalientes. Con este evento, Clínica Pasteur profundiza su compromiso con la difusión de la innovación en esta especialidad médica, especialmente en lugares de nuestro país donde todavía existe una brecha asistencial. Este Congreso se difunde a todo el país y hay muchos colegas de las ciudades más importantes de nuestro país que existen y acá, por supuesto, ellos ven en todas las subespecialidades de la oftalmología, glaucoma, retina, oculoplástica, neurooftalmología. Es decir, este Congreso ha tenido la virtud de tocar todas las subespecialidades de la oftalmología con invitados de primer nivel. Y eso obviamente que llega muy importantemente a colegas que están fuera de Santiago. Bueno, para Pasteur es muy importante esta actividad porque viene a complementar todo el modelo de gestión y relacionamiento que tenemos con los pacientes, dado que la patología oftalmológica, como bien sabemos y lamentablemente es una de las principales listas de espera que están en el Chile de hoy en el auge, de las cuales 5, de las 5 patologías, 3 son oftalmológicas. Esto y más es parte de lo que nos ha dejado este Congreso que ha propiciado el encuentro de especialistas locales y de todo el mundo. Las personas que tienen tatuajes sí pueden donar sangre siempre que hayan pasado más de 6 meses desde el último tatuaje. Este es uno de los temas que existen con respecto a este procedimiento. En T13.cl encuentra un listado con los mitos en torno a donar sangre. Junto con la reconstrucción de las viviendas arrasadas por el desborde de ríos en la zona centro-sur, otro tema tan o más importante es la salud mental de las y los damnificados. Conversamos con algunos de ellos y estas son sus principales necesidades. Ante noche se despertó a las 4 y media de la mañana exaltado y me decía mamá, mucha agua, mucha agua, mucha agua. María Verónica habla de su hijo Francisco, quien tiene síndrome de Down. Hace un tiempo vivieron la muerte de dos familiares y ahora esto. Viven en Coltauco, una de las comunas más afectadas por el último sistema frontal y fue él quien sintió el impacto del agua primero en su casa. Tiene que haber sido traumático el golpe que le dio el agua porque los días posteriores se ha quejado que le duele, me duele, dice me duele. En esa misma comuna este colegio quedó inhabilitado. Cientos de alumnos no tendrán donde continuar las clases y el río ahora lo miran con otros ojos. Las profesoras se han comunicado con las familias y los niños les preguntaban si los iban a salvar. Le tenían miedo al agua, no sabían por qué sus mamás corrían en brazos con ellos mientras el agua los seguía. O sea, el río nos quiere llevar. Entonces eso es para los niños un retroceso desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de su salud mental. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo se enfrentan situaciones como estas, tan de repente, tan devastadoras? Desde los distintos organismos y servicios públicos, ya sea obviamente desde el municipio, desde el Senadi y desde el gobierno regional, seguir levantando la información para, además de dar un apoyo desde lo físico, también un apoyo desde las ayudas técnicas según lo necesiten. La incertidumbre del qué va a pasar. Casos de personas con discapacidad y el estrés que aumentan cuidadores son solo algunos de los temas en los que hay que fijarse cuando ocurra una emergencia así. ¿Cuál fue el trauma que tuvimos en este caso? La aluvión que se llevó todo. ¿Cómo enfrentamos el estrés? Es la gran pregunta. ¿Cómo lo hacemos de frente? Lo primero que hay que hacer es que hay que esperar un poco y vivir un proceso de duelo. Una vez que eso pasa, lo más recomendable es que me vaya acercando al suceso que me produjo el estrés. Por ejemplo, el río. Pero no me tiro a nadar al río, sino que me pongo en una posición lejana que me dé seguridad. Porque mitigar el daño psicológico que se puede producir también es parte de la tarea de reconstrucción. Una que va a tardar y se dará de manera diferente en cada persona, partiendo por cuán afectada esté. En el caso de Francisco... Me pregunta, porque mamá, ¿cuándo me vamos a ir a mi casa? Yo sé que él está cómodo donde está porque está en la casa de su hermano y todo, pero no es su casa, no es su espacio. Estamos ocupando un espacio que es de mi otro hijo, entonces eso a él le preocupa. Salir de un momento a otro, corriendo en la noche, con el agua entrando por toda la casa, buscando refugio, con lo puesto, sin duda causa angustia e intranquilidad que sobrepasa lo normal. Por eso, así como se ayuda con enseres, es importante no descuidar esa otra ayuda, la emocional. Bien, y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este especial de Vida y Salud de T13 en vivo. Nos vemos muy luego con un próximo capítulo. Que estén bien.